El camino que lleva Belén es un camino florecido en amor y con la ofrenda al pequeño Dios rey le entrega al mundo su regalo mejor una canción, una canción que une a todos y que llega hasta él con gran amor hoy los niños juntos van a ver dulces juguetes y toda su ilusión como riquezas me dan a su Dios rey como aguinaldos me dan con emoción una canción, una canción que del coro va en su tiempo a ver un gran amor Puerto Rico es por tan rebeles que en vez de nieve tiene rosas y sol y el borinqueño de esta noche a su vez con el perfume de tus manos en flor una canción, una canción sobre la franja de un foco y de cristal con gran amor y la canción y la canción que te dice Gracias por ver el video